Como la migra no lo vio, pero en resumen, estos documentalistas parten de lo que, profesaba para China cuando, de lo que David Bordwell llama la estructura paramétrica. Por eso le puse que son los raros. ¿Cuál es la condición? Que ellos tienen una estructura de contar sus relatos propia, en la cual sus parámetros narrativos los imponen ellos mismos. Entonces, Luna que lo vio, Ashley que lo vio, puede decir, o no sé, Ashley, dínalo tú. ¿Tú has visto un documental parecido a microscopía? No, realmente fue raro el documental. ¿Por qué? Descríbanlo un poco. El documental, o sea, la mayor parte del tiempo, o sea, habla de, es que, hablaba como de, como de unas, de una mujer que era una investigadora, y como unas, no sé cómo llamarle, como unas imágenes que le ponían, y ella examinaba como que una por una las imágenes, y todas se veían iguales, pero tenían cada una pequeñas diferencias, o sea, muy pequeñas, pero ella las pudo ver luego que las examinó todas juntas, y al final como que ella lo dejó, o sea, como que, yo no sé si es que el mismo, el mismo, o sea, quien escribió el documental, lo puso de esa manera, como para, porque es que él narra, lo narra como si fuera, o sea, como si ella lo hizo, pero, un poco confuso. No, no, yo te entiendo perfectamente, porque yo lo he visto varias veces, y es como tú dices, ¿no? Los que no vieron se podrán dar cuenta que no. Yo no puedo decir cuál es la historia. No. No puedo decir cuál es lo que está contando. No puedo decir, lo que sí tú estás seguro que te está contando algo. Se tiene protagonista. Sí, pero es que yo no logro. No. O sea, yo vi que poder comunicar que era exactamente lo que me estaban comunicando. No. No, porque son los propios parámetros de la cuesta. Él quiso poner, no sé si el uno le pasó lo mismo, él quiso poner lo que quiso poner. Mira que, Diego, que también, tú lo viste entero, Diego, esa microscopía. Sí, microscopía, sí. Y cuéntanos, un poco, tu apreciación. Yo, o sea, para mí como que consta de dos partes, básicamente. Primero, se analizan como, no me acuerdo si eran objetos o eran algunos átomos, no sé, mediante el microscopio, y ta, 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 empieza a decir la diferencia que tienen entre sí, pero después se mete como a la ficción, porque, y que ve una mujer dentro de una de las cosas que está analizando, y, y para mí que, que es como si me clara así, como que el género de documental y como de ficción a la vez. Uno, uno de los, de los relatos que cuenta, eso que me dice Diego, es el de un dólar. No sé si recuerdas. Sí, sí, sí. De lo que, de lo que se puede encontrar en un billete de un dólar. Y que hay rastro de cocaína, de sudor, de bacterias, de la que... Pero luego vemos a la mujer. Y entonces nos cuenta la historia de este pedazo de celuloide, donde está esta mujer, que se ve caminando, y que tiene que ver esto con el dólar. Pero todo el relato está completo, está contando lo que quiso contar, porque lo único que su estructura, no tiene los parámetros que se le reconocen a los relatos. Los parámetros de esta estructura se lo da la cuesta, y está dentro del cine de él. La película, tú puedes ubicarla. Muy bien. Pero más que un... que un... una inspiración narrativa, uno podría suponer que aquí la inspiración es musical. Y más que contarnos una historia con principio, desarrollo y conclusión, nos están llevando a experimentar unos sentimientos, o unas emociones, según lo que el autor iba percibiendo. O quería hacernos creer, que es lo que dice Diego, que él cree que hay partes que son de ficción, que no es que este hombre fuera a la realidad y encontró esto, dice Diego. Pero sí, el celuloide es real, Diego. Él lo encontró y comenzó a investigar sobre él. No es por nada, pero la música a mí se sentí muy incómoda, ese documental. ¿Cuándo te gustó? No, no me gustó. Y yo sentía que yo estaba en otra dimensión, pero... y ese es uno de los menos raros de la cuesta. La cuesta tiene otro que... Tiene otro dos que son... Ese es como el entry level de la cuesta. Ah, sí, y el de Víctor Eriza. ¿Qué nos pone que así? La muerte roja. La muerte roja, sí. ¿Usted quiere que le digas que yo entendí o...? Sí, sí, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Estuvo interesante. O sea, me gustó mucho la voz del narrador porque era como que tan... no sé, como que así, como que... Él lo contaba como tan relajado y tan lentamente. Sí, me gustó muy bien esa narradora. Bueno, era como intentando... Bueno, estaba narrada en una película y estaba hablando de una ciudad que supuestamente no existe y como... como en la guerra, o sea, en momentos de crisis, como que las personas se refugiaban en el cine y como utilizaron un casino que lo transformaron, si no me equivoco, fue para ver películas en una sala de cine y como que se veían... Sí, y volvieron al casino en la sala de cine para que los niños pudieran ir porque los niños no pudieran entrar al casino. O sea, para hacer la sala de cine... Sí, como que en un momento se centra en un niño que como... Claro. Como en la pantalla el niño veía, o sea, veía a su alrededor como las personas estaban viendo muerte y... eso es lo que me acuerdo, como muertes y se quedaban normal. O sea, como que eso era algo normal. Mientras él se lo encontraba como algo impactante o... Y como él se supone que la muerte debería impactar y esta gente algo sabe que yo no sé que lo que hace es que lo celebra. Entonces, una de las de esa pregunta, ¿por qué nosotros como espectadores celebramos el mal en el cine y la vida real no? Pero igual, esto no puede decir que cuál es la primera historia o la segunda historia de documental. Y tú, Diego, ¿no llegaste? No, yo nada más vi los primeros 10 minutos, fue el próximo. ¿No me viste el mar? Sí, yo vi el mar del principio. El mar es el primer plano. El mar. Se diría que solo el mar permanece. Eso me acordó a semiótico. Sí. Sí, porque es un acento semiótico. Esa de la permanencia del mar. Erice lo dice. Erice es un hombro muy culto. Muy, muy culto. Medio psicópata también. Sí, tres minutitos. Guau, medio psicópata, qué alivio. Bueno, yo lo digo de buena manera. Luna, Sí, pero en historia del montaje, usted nos puso algo sobre Chaplin y sobre Esnistay, que realmente, y ahí Esnistay menciona algo sobre Chaplin, que realmente los niños disfrutan, ve a la persona, sufrir, eso es algo como, no es que los niños sean malos, hasta los psicólogos lo dicen, es como algo ya voluntario que viene con el niño, por eso Chaplin tenía tanto éxito, como con los niños, con los adultos, como con esa inocencia, como que él sabía llegar a los dos públicos. Encánchate, sí. Pero qué bueno que te acordaste de eso, yo creo que tú y María son las únicas que sacó el también. Ya. ¿Dónde acuerdas, Laura? Usted sabe que no, que me muera no da para tanto, yo no sé ni para cómo te me pregunto. No, yo lo voy a mandar otra vez. No sé, están estos parámetros, el legiarostami me parece que es el que está mejor acabado, en ese sentido, que tiene una proyección de su mensaje de más profundidad y alcance. Pero, ¿de qué nos sirve a nosotros eso? Eso lo dejamos para el próximo. ¿De qué nos sirve conocer cineastas que solamente se entienden ellos mismos? Una pregunta para la visión que me he dado. Gracias. Gracias.